¡Ahhh! ¿Está jugando con un aguacate? Sí. ¿Con un aguacate? ¿Por qué? Le gusta jugar. Si. Venir. Mi empreamus. Pero estas write Katherinearna, con mi padre. Siempre está jugando sus núcleos. Más deste죠. ¿Cuántos aguacates hay? Hay muchos aguacates. Pablo, ¿cómo se llama el perro? Scooby. Scooby, ¿cuántos años tiene? Un año y... ¿Un año solo? ¿Es tu perro o no? ¿Tú tienes mascotas? No, es mi perro. ¿Es tu perro? De todos. De todos. Scooby, ¿es bien educado? ¿Se porta bien?